El municipio de Benuza ha sido el encargado de hacer la ofrenda a la Virgen de la Encina en el Día Grande de Ponferrada y El Bierzo. Su alcalde, Domingo Cabo, ha aprovechado el marco de la celebración con una amplia representación institucional de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Consejo Comarcal del Bierzo para reivindicar mejores infraestructuras y telecomunicaciones para los ocho pueblos de este municipio de La Cabrera Baja. Lo que más necesitamos es una mejora de Internet y de telecomunicación, de televisión, pero sobre todo de Internet, porque hay a veces que hasta en el propio ayuntamiento nos cuesta muchísimo trabajo poder hablar con estas administraciones porque va muy mal, fatal, vamos sin Internet. También queríamos una carretera digna del Bierzo a Benuza porque la verdad que tardamos mucho en llegar desde la capital vertiana hasta La Cabrera. El desfile por las calles del casco antiguo acompañando a la Virgen de la Encina ha contado con representantes de los pueblos de Silván, Pombriego, Sigüeña, Lomba, Benuza, Sotillo de Cabrera, Llebra y Santa la Villa, que han portado las ofrendas a la Virgen, a la que también le han hecho sus peticiones. Le pediríamos salud para todos los cabreros y para todos los bercianos y que para el año que viene, cuando volvamos a estar aquí todos presentes, que hayamos podido todo lo que hemos pedido por hacerlo en este discurso de este año. Durante la celebración de la misa y para que estas peticiones se cumplan, los vecinos de Benuza le han ofrecido a la Virgen, además de flores, los mejores productos agroalimentarios de sus huertas, presentados en cestas en forma de árbol y un curioso paso adornado con velas, flores y rosquillas. Todos los frutos secos también de la huerta, traemos la verdad que un poco de todo, traemos flores, también traemos las banderas del municipio, tanto del Bierzo como de ahí de Benuza, y la verdad que traemos de todo. Con un espléndido día, la encina se ha celebrado con un numeroso público que no se ha querido perder la vistosidad y la alegría de esta fecha, que es seña de identidad de toda la comarca, en la que además han participado a la Casa de Andalucía, las asociaciones Avelladeira, Alegría Berciana y sus danzantes, El Castro, Templarios de Loza, las bandas de Gaitas, Fuentes Nuevas y Centro Galicia, Amigos de la Noche Templaria y la banda de música Ciudad de Ponferrada, entre otras agrupaciones. La misa con que se cierra el acto ha estado dirigida por el rector de la Basílica de la Encina, Antolín de Cela, y oficiada por el obispo de la diócesis de Astorga, Jesús Fernández. ¡Gracias! 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 Guardia Municipal de Gala y vienen los sacerdotes nuestros pecados y los llenen a la vida eterna Amén Palabra de Dios